Vengo del racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo El mundo me mira y temblando suspira Yo soy el ombligo y el grito de un niño que traga saliva en la calle Vengo de una canchita de tierra en el valle Vengo del cenepi machinaza, vengo del indio que vio robar su casa Vengo de las olas del pacífico, de las islas que descubrió un científico Vengo de aguantar conquistadores, luché contra Yupanqui, los barbados saqueadores Vengo de un montón de pescadores que jamás regresaron Vengo de aguantarme tanta mierda cuando los restrepos se los llevaron Vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante Vengo de un plato de tapao y un canelazo pa' andar abrigao Vengo del pueblo que parió al faro y a una vasija de barro Yo soy los pinceles de guayas a mil, yo soy campesino y cultivo maíz Este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar Esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años Vengo de mil rituales ancestrales, de los shamanes Vengo de la guerra de los cuatro días, bonifaca subí su injusta salida Vengo de los que se lavaron las manos cuando nuestros ahorros se nos llevaron Vengo de un pueblo censurado pero que jamás se queda callado Vengo del que se fue pa' trabajar por los suyos Yo no me ahogo en la altura y en el páramo me reconstruyo Vengo de Velasco y Barra y su discurso desde las entrañas ¿Queréis revolución? Haced lo primero dentro de vuestras almas Vengo de la lucha por los derechos porque si llueve todos merecen un techo Matilde Hidalgo de Procel, sufragando y a su acecho Vengo de un sueldo injusto después de una larga jornada Vengo del político de turno que no sirve para nada Vengo de la pluma que mató a García Moreno La generación decapitada erizándome los huesos El ruiseñor de América cantando el aguacate Yo vengo de lo simple, aquí todo es importante Este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar Ay, 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 ay Este es la palma de mi mano que se me arruga con los años Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí Vengo de la selva que se queja en agonía La mano sucia de Texaco y Chevron matando mi Amazonía Vengo de un vaso de chicha antes de la faena Aquí se recuerda a los muertos con colada y encendiendo vela Vengo de las trincheras, de los soldados en la frontera Vengo del viento en la cordillera y del enfermo que muere en la espera De que lo atiendan en un hospital, de que funcione el seguro social Vengo de las condiciones más precarias en la penitenciaría del litoral Vengo de los que no se rinden, que si se caen se levantan Y vengo de los atletas, del oro olímpico en Atlanta Vengo de Kumandá, de Huasipungo y de Cantuña Vengo de los obreros y de la tierra en sus uñas Este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar Este es la palma de mi mano que se me arruga con los años Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Tiene que tener paciencia, justicia, honor Tienen que cuidar a estas criaturas Alto hay la guerra Alto hay el enojo del gusto Meter la bala a la pobre gente Yo soy de aquí, mejor la bala a la pobre gente Gracias.